Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y hoy os traigo Los Scavengers. Este juego me ha sorprendido muy gratamente porque le he estado probando un poquito, no mucho, un poco, y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención cómo mezclo un par de géneros que me encantan. Uno es la supervivencia y el otro es la estrategia, en cierto modo, porque no es estrategia, pero sí, tenemos aquí un poco de RPG con survival, con estrategia a los Civilization, pero echarle un vistacito porque no tiene desperdicio. Vamos a comenzar y veréis a qué me refiero. Nos va a recordar al grande del género que hoy le he comentado conforme vayamos viendo. Empecemos. Vale, bueno, os voy a decir un poquito sobre todo antes. El tema de la historia te presenta cómo que después de una especie de niebla extraña empiezan a surgir unas criaturas, parecer alienígenas, que empiezan a destrozarlo todo. A partir de ahí empiezan a ver grupos en la Tierra luchando entre sí y hay que sobrevivir a todo, a lo poco que ha quedado y lo que queda. Un mundo post apocalíptico, muy estilo Project on Boy, Fallout, de ese estilo. Lo primero, tenemos que crear un personaje ahora mismo, de momento, como esto es una early bastante tempranita. Primeramente no está traducida, estoy usando una aplicación para traducir que algunas cositas la haces bastante bien y que podamos echar un ratito más divertido y más ameno al estar traducido. Vamos a mirar por aquí. Lo primero, voy a quitar el tutorial y vamos a ver qué personaje podemos elegir. Cada personaje va a tener una serie de ventajas y desventajas. Yo, el que hasta ahora me ha estado yendo bien, es el médico. El único problema que tiene es metabolismo bajo y es que no se puede quitar, ¿vale? Y es que necesita menos comida, pero las heridas se curan muy lentas, ¿vale? Si no se hieren, vamos a curarnos muy lentamente. Después tenemos esta debilidad, que aquí al traducirse sale un poco raro y es que necesita mejores comodidades, necesitan más condiciones cómodas para poder descansar, por desgracia en este personaje. Y debilidad, el personaje gana menos beneficio de fuerza. Es que eso tampoco me agrada. Es que no sé quién es peor. Aquí es que todos tienen problemas. Por ejemplo, este glotón y necesita mucha agua. Entonces, en un survival que te falte agua y comida, es un poco complicado. Este, el lisiado, aumenta el tiempo y el consumo de energía para el movimiento. No me gusta tampoco. El policía tiene despistado, que es más difícil que encontremos cosas y demás. Cada uno tiene sus desventajas y son complicados, ¿vale? Este, hemofobias, no se cura bien, no es capaz de curarse. Después tiene arbitroso, que la fealdad repele a los demás. Entonces, yo creo que me voy a quedar con el delincuente, ¿vale? Que es el más equilibrado para mi gusto. Tenemos la vista deficiente. Ve poco, pero bueno, tiene poca visión. No vamos a ver alrededor. Ahora veréis lo que pasa en el mapa por esa debilidad. Y después el sueño sin descanso, ¿vale? Que es insomnio. Menos recuperación de energía. Le cuesta un poco más recuperar energía, ¿vale? Por culpa del insomnio. Pero bueno, en eso se parece un poquito a mí. Vamos a ponerle aséptico. Asético. Es que no sé exactamente como acótico. Ascótico. No sé exactamente qué será esta palabra, perdonadme. Al estar traducido malamente por el programita que quita los de las tildes. Pues no sabría decirlo, ¿vale? Pero bueno, es la capacidad de tener un buen descanso. Cualquier condición. Aumenta el nivel de confort durante el camping. Así que, bueno, eso me vas a venir bastante bien. Aprender rápido. Este carácter gana más beneficios de la elaboración. Eso estaría bien. Pero bueno, tenemos un punto. Vale, de momento lo vamos a dejar así. Le vamos a poner un puntito más, creo yo, a este de aquí. Espalda fuerte, que nos permite llevar más peso, sin penalización. Y fuerte en inmunidad, para ralentizar la intoxicación y demás. Yo creo que eso podría estar bien. Podríamos poner la ventaja de médico, por ejemplo, ¿vale? Esta de aquí, pero nos dice que permite elegir el personaje de médico en la interfaz del campamento, que acelera la curación de las heridas del escuadrón. Pero le da un carácter de multa en la recuperación de energía. O sea, esto nos va a penalizar la energía. Y el turista, por ejemplo, una rica experiencia de senderismo a través del pasado. Le das un bono de movimiento en el mapa global. Ah, da un bono. Vale, pues voy a poner turista, tío. Voy a quitar la inmunidad, voy a poner turista. No lo voy a poner duro, lo voy a poner modo historia. Si os gusta el juego, os traeremos una miniserie. Con un par de capitulitos para echarle un vistacito. No se va a llamar Aladín, lógicamente. Le vamos a llamar el Yuyu, que es Aladín y los 40 ladrones. Vamos allá. Comenzamos. Bueno, el juego nos va a recordar por el mapa a unas cuantas cosas. Pero primero vamos a tener que ver un poquito de la historia de donde viene cada personaje. Cada personaje tiene una historia totalmente diferente, ¿vale? Este ya viene con C, de hecho, desde el principio. Dice, el maldito... No ha ido... El maldito Díaz no ha ido bien desde la mañana. Le dieron un alfiler a un adicto. Y le dieron un alfiler a un adicto. Dice que es difícil con él y recoger las mercancías. Pero el jodido de narcotismo necesita una dosis. Vale. Fuiste instalado como un lechón y ambos estaban atados por los policías. Vale, básicamente tuviste un problema con un adicto, ¿vale? Somos unos delincuentes. Tuviste un problema con un adicto, te tuviste que pelear con ellos. Y, bueno, te va a pillar a la policía y estáis atados los dos por los policías dentro de un... De este, ¿vale? Las traducciones a veces son complicadas y las cosas largas las haces regular. Vale. Frotando la parte superior de tu cabeza con ira, te sientes en la celda de la estación de policía. Y se perfora con los ojos de un adicto del drogadicto de la jaula puesto. Vale. Te hiperforas con tu vista al de dentro, como esto. ¿Cómo llegaste a esto? Le preguntas, ¿vale? Te presentas y esperas pacíficamente o solicitas el derecho a llamar. Yo solicito el derecho a llamar. Tu golpe con los pies en la barra, exigiendo una llamada a los policías. Lo llevo a una cabina telefónica por donde te encierran. Con la esperanza de encontrar un momento para escapar. De repente, ante tus ojos, el corredor está lleno de una niebla gruesa y se dispersa. El sitio cambia más allá del reconocimiento. O sea, más allá del de este, está cambiando todo, ¿vale? De las paredes de la ruina, los pisos polvorientos, devastación en general. Esta es la niebla que os comentaba antes, ¿vale? Tenía en cuenta que el juego no va a salir así. De cuidar que no va a salir así. Esto es la intro, como os digo, así que relajarse. Además, el final del corredor parece un perro enorme con una docena de ojos parpadeando. Parpadeantes. En su cara no te gusta su mirada. Corre a la puerta más cercana, corre a la ventana. Vamos a correr a la puerta más cercana. Tú corre hacia la siguiente puerta, ¿vale? Más cercana, pero resulta que está bloqueada. No hay tiempo para el robo. El perro ya está presionando el suelo para saltar sobre usted. Vale, como soy fuerte, tengo la perda fuerte, puedo quitar la puerta. Vale, al quitar la puerta me he herido. Aquí empezamos y no hemos empezado todavía. Vale, corre tras la puerta con el hombro, derribándolo su bisagra. Ahí se sumerge la ventana rota a la calle. Te has tirado por la ventana rota, deslizando el hombro al asfalto y se levanta y levanta a correr en el callejón. Y vienen más perros. Así que vamos a oírme. Voy a utilizar la perra de maratón. Cuando giras una esquina, te apresuras por la calle. Aunque los perros se acercan muy rápidamente gracias a la gran ventaja. Corre hacia el callejón y te esconde con éxito en ella. Te amulando por las calles familiares desde la infancia, dejas cuidadosamente la ciudad. En las paredes, ves de las casas. Las flechas aún son más visibles apuntando una dirección. Vámonos de acá. Y bueno, esto nos introduce a que hemos salido a campo abierto. Un campo verde pálido se extiende delante de ti. Y las viejas líneas eléctricas torcidas se extiende a lo largo del horizonte de Ashen. El cielo, como una bolsa de cadáver, está cubierta de nudos de nubes oscuras. Esto lo que nos introduce es que alguna niebla extraña ha provocado algo en el mundo y está cambiando todo. Los animales se han mutado y está todo destrozado. Usted ha recibido herida y se ha cortado en el hombro. Por desgracia no tengo nada. Dejando el vientre. Bueno, tiene hambre. Necesita encontrar comida antes de dejar este lugar. Vale, esto es lo que os digo. Tenemos el mapa. Como tenemos poca vista, vemos poco mapa. Y no sabemos lo que nos vamos a encontrar cerca. Y eso es peligroso. Porque lo vamos a ver luego. Está la niebla extra que nos está fatidiando. Pero nuestro personaje tiene poca vista. Ahora tenemos opciones de buscar. Y bueno, pues aquí vamos a encontrar varias cosas. En una de las casas encuentras un folleto. Stronghold informa. Su punto de evacuación más cercano es el pueblo de Mitten. En el mapa esquemático indica la dirección. Quizás haya personas. Vale, hemos indicado. Y nos dice ahora que tenemos que infiltrar en el acentamiento. Nos marca en el mapa un sitio donde podemos ir a acentarnos y mirar. Ahora os voy a enseñar un poquito el tema de lo que he descubierto por ahora. Porque quiero verlo con vosotros. Del juego. Tened en cuenta que está muy verde. Pero va a ser un juegazo por lo que veo. Y tenemos aquí la mochila. Tenemos armadura. El nivel de armadura que tenemos. Y el nivel de aislamiento. Cosa que nos recuerda a Project Sonboy. Como he dicho antes. Esto es lo que tenemos en el... Esto es lo que hemos encontrado en el suelo. Tenemos una navajilla que llevábamos en el bolsillo. La podemos usar para defendernos, por ejemplo. Y me voy a llevar una en cada mano. Me voy a llevar también el tubo este que me he encontrado en el suelo. Y esto parece que son hilos. Elementos de costura duradero y vinculante. Me llevo. Porque nos va a venir bien. Un trozo de cristal. Se puede usar para carnicería. Y autodefensa. Pues bueno, tengo un cuchillo. Que lo puedo usar también para carnicería. No sé si se podrá usar de todos. Me voy a llevar el cuchillo por si acaso. Y esto lo que voy a hacer es desmontarlo. Lo voy a hacer tela. Y material de hilo, ¿vale? Ahora mismo lo único que tenemos es una puñetera bolsa rota. Con un huequecito aquí. Y poco más. No tenemos más, ¿vale? Después tenemos el personaje. Es este de aquí. Vale, esto es nuestro inventario. Perdonadme. Y esto de aquí son los artículos del suelo. Que lo podéis ver aquí. Después por aquí tenemos el inventario de salud del personaje. Y como veis tenemos aquí una herida. Y nos dice con qué nos podemos curar, ¿vale? Lo podemos cautorizar mediante una antorcha. Quemárnosla. No creo que sea muy bueno. Poner una herida con una aguja de hueso. Si tuviéramos hueso podríamos fabricar una aguja. Ahora veremos el menú de crafteo. ¿Vale? Con un kiki grújico también nos podríamos curar. Con una grapadora. Con un vendaje de harapos. Que es lo que yo voy a usar ahora, ¿vale? Me acabo de mendar la herida. Y bueno, se está curando. Me he adelantado un poquito y me la he curado. Después abajo te pone lo que puede causar si no te curas la herida. Infección, desangrado. Muchos tipos de cosas, ¿vale? Después aquí tenemos una botella vacía. Que si en el lugar se puede recoger agua, podríamos recoger agua. Pero el agua está sucia igual que los juegos de zombies, ¿vale? Después el crafting. Perdonadme por ir tan rápido, pero quiero enseñaros todo lo posible. A ver qué os parece el juevesito. Porque a mí me ha encantado. Y espero que a vosotros por lo menos os dé una... Tengáis una opinión propia. Esto es todo lo que podemos craftear. No me voy a detener ahora mismo porque lo iremos haciendo sobre la marcha. ¿De acuerdo? Tenemos crafteo de supervivencia. Crafteo de... Para lo que es herramientas, ¿vale? Experimental. Bueno, se puede experimentar, ¿vale? Perdón. Tiene también el sistema de experimentado. Tú metes aquí cosas. Y intentas construir algo y a lo mejor consigue averiguar algo, ¿vale? No exactamente con lo que hay aquí. Que esto te dice los ingredientes que necesitas. Y bueno, y las herramientas para ello. Después, por ejemplo, comida, botella de agua limpia, filete de pescado. Si pones varios tipos de alimentos, a lo mejor te crea un alimento diferente. Y bueno, ropa y algo de materiales. Bueno, vamos a empezar a jugar. Vamos a ver cómo funciona. Ahora, le vamos a dar a buscar, esto consume energía, que la tenemos por aquí, pero necesitamos buscar agua y comida. Pues no tenemos ni agua ni comida. Buscamos y hemos encontrado un contenedor. Y aparte, bastantes cosas por aquí. La vamos a llevar al botín y le vamos a buscar el contenedor. El contenedor me contra otra botella vacía y comida podrida. No me la voy a comer porque me va a dar una indigestión. Después tenemos aquí una botella de whisky vacío. La podríamos romper en cristales. Y más telas que me van a venir bien para vendas, me lo dejo. Vale, los cristales. Solo se pueden stackear de 10 en 10. El nivel, por así decirlo, el puntito verde significa buen estado. Puntito naranja, que está algo deteriorado. El puntito rojo, que está casi del todo. Está hecho polvo. Después aquí vemos todas nuestras stacks. Hambre, salud, perdón. Energía, hambre, agua, temperatura, estrés. Intoxicación por el tema de la gravedad que hay alrededor. Y mutación, porque iremos mutando. No lo sé cómo va, porque no he llegado ahí. Pero iremos mutando, gente. Así que mucho cuidadito. Voy a seguir buscando mientras tengamos para poder buscar. Mira, he encontrado ropa. Me va a venir bien. Bien, si le dais a buscar sin venir al loot, no lo dejáis en el suelo, ¿vale? Y eso es un problema. Vale, armadura. Policción 1, 30 de alimento técnico. Durabilidad 18. Es el mismo que este, peor que este. Por lo tanto, lo vamos a desmontar. La traducción no está muy bien, pero bueno, no pasa nada. Vamos a poner 5. El estado se pone regular, porque claro, el otro estaba bien. Este está en rojo, no lo voy a mezclar, porque si no se me va a poner del todo. Y este tipo de hilo, pues sí, a lo mejor lo vamos a mezclar. Que se ponga amarillo, pero para llevarnos más, ¿vale? Seguimos sin poder recoger agua por aquí. Voy a seguir buscando. Ahora nos iremos moviendo para que veáis más sobre el juego. Mira, una lata vacía. Nos va a venir muy bien y ahora vais a ver para qué. Y un poquito de cuerda. También nos va a venir bien. Lo vamos a coger en el botín. A ver, la cuerda me gustaría llevármela, pero ahora mismo no puedo. Pero la lata sí me la voy a llevar casi ya, si puedo. Voy a llevarme esto aquí. La lata la voy a poner aquí. Y esto es cristal. Le lo voy a añadir. No puedo hacer más de stack, ¿vale? La cuerda sí, la tela no puedo stackar más de 5. Sí, hasta 10. Creo que todo se puede stackar hasta 10. Menos las botellas, que creo que solo se puede llevar de una en una, ¿vale? Podríamos soltar una herramienta y llevarnos algo en la mano. Por ejemplo, podemos coger, si tenemos poco espacio, nos podemos traer algo grande en la mano. Y soltar el cuchillo, por ejemplo, porque llevamos la barra de hierro. Esto hace de 8 a 12. Y esto hace de 3 a 4. La probabilidad de golpe de este es de 21 y la de este, de 0. Eso me preocupa. Pero bueno, vamos a dejar el cuchillo por aquí. Por si tengo que traerme materiales, ¿vale? Después, ahora veréis por qué lo voy a dejar. Bueno, no quiero cansarme de ver todo antes de empezar a moverme. Cable. Me interesa. Voy a seguir buscando, pero se va a quedar todo en el suelo. Mientras que quede aquí material, me lo voy a llevar un trozo de soga, más tela, más hilos, más cables. Genial. Esto se acaba agotando, ¿vale? Llega un momento en que no hay más que buscar por la ciudad. En el punto que estamos. Entonces, yo lo estoy recogiendo de todo para irme ahora a crafting y ver si pudiéramos hacernos algo, ¿vale? Luego podremos mirar si nos podemos fabricar algo con esa cuerda o esa tela o... A saber, ¿vale? A mí me gustaría, por ejemplo, hacerme algo de almacenamiento. Unas botas, por ejemplo, estaría bien, pero no hace falta una herramienta tipo... Tipo una aguja, pero para hacer una aguja necesitamos otra cosa. Mira, nos podríamos hacer un sombrero. Pero como ahora tengo una... Tengo todavía algo de sombrero. No voy a hacer nada. Va, voy a seguir buscando y voy a empezar ya para que veáis cómo va esto. Buah, esto me viene bien. Por fin. Por eso he seguido buscando un rato, ¿vale? Esto me lo puedo poner en un hombro. Y teníamos otro almacén. Es que me encanta, tío. La forma en que está hecho el puñetero juego. Los detallitos que tienen me encantan. Me encantan, pero vamos, va a ser bien. Voy a mirar en el bidón de la basura. Más botellas vacías, más porquería. Que no me sirve para nada la mayoría. Pero ya por lo menos esta bolsa, este bolsito, me va a servir para llevar otros utensilios. Que me pueden mejorar el... Mira, por ejemplo, un poquito de metal. Para craftear el cable también me lo voy a llevar. Me debería llevar la cuerda. Es que si me llevo la cuerda, apenas me va a quedar sitio. Tened en cuenta, siempre podemos volver aquí a por las cosas. Pero claro, el andar nos cansa también. El trozo de soga me gusta, pero no tengo sitio donde meterlo. Vale, antes de que pasemos hambre y sed, vamos a ir a buscar algo. Por allí había un poco de río. Vamos a movernos. Mira, podemos movernos corriendo. Gastamos 22 de energía. O lento. Gastamos 17. De momento, si no nos persigue nadie, mejor andar. Ahora está calculando ahí lo que está pasando alrededor. Mira, me encuentro una ciudad. Tiene hambre en su principal. Me está diciendo que tengo hambre y tengo sed. Cuando empiezas a tener hambre y sed, te consume más energía. Aquí hay lobos muy cerca. Si nos acercamos, podemos sufrir daños. Vale, así que tener cuidado. Antes de la búsqueda voy a ver si puedo. Aquí no puedo recoger agua. Es que no hay agua aquí. No sé si ir a la ciudad. Voy a meterme aquí, aunque me da miedo el lobo muy cerca. Aquí en esta casilla de al lado hay lobos. Habría que tener cuidado porque se pueden mover hacia nosotros. Vale, no puedo recoger agua por aquí. ¿Por qué? Vamos a buscar primero. Vale, veis, aquí ya cambian los objetos que encontramos. Porque estamos en el bosque. Pues es un poco más acorde con lo que hay en el bosque. Hemos encontrado wood chips, que son trocitas madera rayada, que nos sirve para prender candelas, ¿vale? Para encender candelas. Me voy a llevar maderita de esta en el brazo... En la mano derecha. En la mano izquierda, perdón. Pero me gustaría llevarme cosas que aquí no voy a poder. Si dejo aquí la cuerda va a ser un fallo. Pero la madera me la quiero llevar. Creo que voy a dejar la chatarra. Me voy a llevar esta madera. Podría dejar el cristal, pero con esto puedo descuartizar animales si encontramos. Después hay piedras también aquí que nos podría venir bien para fabricar. A ver si encuentro comida. Mira, hay un grillo. Eso podría ser comestible. Tenemos un pequeño grillo, ¿vale? O un saltamonte. Lo pone aquí. Vamos a estaquear 10 de madera. Me lo voy a quedar. Y con esto nos vamos a poder hacer una candelita. Tenemos aquí un poco de setas. Pero es que si no puedo recoger agua... Tengo un problema. Creía que eso era un lago, pero no es un lago. Es una especie de... Vaya, y ahora tenemos que descansar. Y sin beber agua, tío. No tengo agua. Vamos a descansar un poco, ¿vale? Vale, para descansar podemos fabricar una pequeña cama. Vale, y una pequeña tienda de campaña. ¿Vale? No es gran cosa porque son muy improvisadas. Lo hemos hecho de palito y demás. Pero nos permite descansar un poquito. Podríamos hacer un fuego. Que estaría bastante bien hacer aquí un fuego. De hecho... Vamos a intentar hacer una fogatita. Porque nos va a venir bien para descansar mejor. Una hoguera. Vale, ya tenemos la hoguera. Utilizado para cocinar, calefacción y más. Y ahora al descansar... Podemos aplicar aquí la hoguera, ¿veis? Y nos va a aplicar mejor descanso. Como veis. Entonces yo lo que voy a descansar es poquito. Aquí arriba podéis ver lo que con cada descanso nos da. Voy a descansar simplemente una hora. Que como estoy bien descansado me va a dar bastante energía. Porque la comida 52 no es gran cosa. Pero es mejor que descansar sin nada. En este tiempo vemos que el lobo se está yendo hacia allá. Por lo tanto, no nos influye. Pero tenemos que sí o sí buscar agua. Voy a ir a la ciudad. No sé si ir a esa ciudad o seguir hacia adelante. Es que el agua pronto me va a dar problema. No es el agua solo. Tampoco tenemos comida. Y no encuentro agua. Puedo tener un problema. Vale, otra cosa interesante. Ahora hemos encontrado una puerta. Un apartamento cerrado. Podemos intentar abrirlo. Voy a tratar de romperlo. Pero no dañarme. Otra vez me he herido, tío. Herida sucia. Vale. Vamos a ver qué es herida sucia. Me viene bien que pillemos aquí. Mira, está mi sangre. Pero la puerta sigue cerrada. Me he hecho una herida sucia. Una herida sucia te dice aquí. Herida sucia. Tiempo para sanar 19 horas 47 minutos. Calidad de tratamiento no tratado. Dice, hay que enjuagar con agua, tratarla con alcohol, con un líquido antiséptico, con un ungüento curativo o tratar con pantenol. Que será una especie de producto para curarte. Vale. Si no, ¿qué puede pasar? Complicaciones. La herida se puede complicar o se puede infectar. Yo ahora mismo no tengo nada céptico. Entonces no me deja terminar de curármelo. Es que no tengo nada que sea antiséptico por aquí. Voy a intentar seguir buscando aquí. Como es una ciudad, puede ser algo bueno. No he encontrado nada de esa búsqueda. No he de energía y nada. Unas botas. Las voy a coger. No sé si será mejor que la mía. Dos, cincuenta, cincuenta. Uno, cincuenta, sí. Me da uno más de armadura. Y esta la podemos desmontar o incluso guardarla. La podríamos guardar por si nos hace falta. ¿Vale? Una cosa que quiero mirar, una cosa que me gustaría mirar es si en el mapa hubiese alguna forma de apuntar cosas. Habría alguna manera. Ahora mismo creo que no hay. Pero si no, puede ser algo bueno que lo añada. Una manera de apuntar lo que dejas en cada punto del mapa. La seguridad ha bajado al 2%, ¿vale? Eso quiere decir que no nos van a pillar de momento. Notas un brillo extra en un pequeño agujero en el suelo cerca de los pies. Por curiosidad te pegas la mano allí. Casi el instante siente un dolor agudo en la palma. Algo te ha mordido. La rata hizo un agujero en casa y se apresura a atacarte de nuevo. Defenderte. Vale, ahora vamos a ver la... Salir victorioso. Vale, esto es... Habrá una pequeña herida en tu mano. El roedor. Bill se deja para revolcarlo. Y ha derrotado. Vale, esto no es el tipo de batalla que hay, ¿vale? Ahora os enseñaré el tipo de batalla que hay. Usted recibe nada y la rata ha sido dañada. Esta no es la batalla. Aquí viene un lobo. Y me voy a ir porque la batalla es de otra forma. Y ya veréis cuando nos enfrentemos. Bastante complicado. Ah, he encontrado un cuerpo. Eso es lo que decía. El cadáver de un viajero. Buscar el cadáver. A ver si tiene cosas buenas. Ah, pues he encontrado munición, tío. Munición de rifle, pero no lleva el rifle. Y vigorizante. Y el cuerpo de la rata. Lo voy a descuartizar. Hay un poco de carne con el hueso. A lo mejor puedo acerarme algo. A ver, creo que me podía hacer una aguja. A ver, tema de medicamento. La aguja de hueso me lo puedo hacer. Se puede hacer mediante el cristal. Podría haber usado el cuchillo. Con hueso y con hilo me puedo hacer una aguja. Un poco rudimentaria. Pero por si me hiero, me gustaría llevarla. La cuestión es ahora, ¿dónde me la llevo? Voy a dejar aquí los cables, tío. Es la cuestión. Vale. Y no sé si podría hacer algo esto que es vigorizante. Artículo. Creación de creación de vigorizante. Esto es para crear vigorizante. Podría crear esto, pero para eso tengo que hacer una candela. Aquí no tengo. La tengo ahí detrás. La comida podrida no me la puedo comer. Me voy a infectar. Y romper la puerta otra vez es una locura. Me voy a hacer daño. No puedo curarme la herida a esta costura, ¿no? No se puede coser, ¿no? Se puede coser esta, por ejemplo. Una herida hecha con un corte. Y tengo otra herida aquí, tío. El hombro derecho y el hombro izquierdo. Y si me tengo hambre y sed. Pues tengo un problema, porque el bicho... ¡Adiós! Ya estamos. De repente un perro grande salta de la esquina. Ya sea por miedo de estar distraído. Te muerde la mano y se escapa gimiendo. Tú recibes heridas. Estoy en la mierda, chavales. Tengo herida por todos lados. Mira. Ya ha aparecido el agotamiento también. Bite. Mordedura. Está sucia. Deberíamos curarla, pero bueno. La voy a vendar, que es lo único que tengo. Por lo menos ya la puedo tratar. Esta cada vez está más fea. Es el problema. Y no he podido buscar nada por culpa del perro, tío. Ahora no puedo buscar, porque estoy cansado. Y sigo teniendo sed. Vamos a morir de sed, ¿eh? No he encontrado ningún lago por aquí cerca. Y es que ahora no me puedo ni mover. Esto, ahora esto no lo he dicho antes. Esta última opción es como un artículo para poder... Es como una alerta, una alarma. Podemos utilizar una lata que ha ocurrido un trozo de cristal. Ponemos cristales y alguien lo pisa. Descubrimos que nos están... Que se nos acercan. Y nos han atacado. Y esta es la pantalla de ataque, ¿vale? Esta es otra cosa nueva que vamos a tener aquí. Esto funciona un poco rarito. Pero la verdad no es indiferente. Se me parece a juegos como... Shelter, Shelter 2. La batalla era algo similar. No exactamente. Pero bueno. La verdad no es mala idea. No es mala idea. Se podría haber integrado otra forma de un combate por turnos. Pero no parece mala idea. Tened en cuenta que esto es muy temprano. Una early muy temprana. Y puede ser que algunas mecánicas cambien. Pero por lo menos el usuario... O sea, el desarrollador... Ha querido mostrar las ideas que tiene para el juego. Y son muy, muy buenas, ¿eh? Veréis. Ahora mismo lo que voy a hacer es acercarme. Ahora lo voy a ir esperando. Le voy a alejar un poco porque él se acerca más rápido. Y ahora que está cerca podemos tener una batalla. Y estos son los tipos de ataques que tenemos, ¿vale? Pegar con un... Bueno, lo voy a dejar. Golpear con un culumpio. O sea, bueno. Golpear haciendo un círculo así. Golpear con el arma normalmente. O hacer defensivo por si me ataca el personaje. Yo voy a intentar atacarle con un buen ataque. Le he fallado. Menos 14. Logro la fauce de un bocado. Vale. Él me está atacando con un bocado. Podemos provocar un sonido. Intentar asustarlo. Voy a pegar un salto de atrás. A ver si le puedo esquivar el bocado. No. Yo le he dado a descansar ahora. Voy a poner de pie. Voy a intentar pegarle. De nuevo. Me ha pegado él. Estoy quitando un poco de daño. Me está haciendo polvo. Ah, me ha matado, tío. Me ha matado, gente. Me ha matado. Bueno. Vamos a empezar otra. Vamos a empezar otra. Esa ha salido mal. Vamos a empezar con otra historia. Por ejemplo, el médico. Y está en modo historia. Imaginaros esto en duro. Esto va a ser muy, muy difícil. Ya os lo digo, gente. Ya os lo digo. A ver, como tiene el metabolismo bajo y necesita más tema de descanso, me voy a poner que me he puesto... No me puedo poner asético. Claro. Qué puñetadera gracia. ¿Sabes cómo abrir las cajas fuertes y las herraduras? Vale, me voy a poner ladrón. Sueño profundo. Durmiendo profundamente ayuda a combatir Inzerni y aumenta la recuperación de energía. Como tenemos débil, quiero ponerme algo que sea de fuerte. Que no lo podemos poner fuerte, lógicamente. Mi personaje puede cargar muy pocas cosas. Le voy a poner espalda fuerte. Vale. Y una fuerte inmunidad, porque como se cura abajo, le voy a poner una fuerte inmunidad, ¿vale? Aunque malatoriano no estaría mal. Pero bueno, vamos a probar ahora con un doctor. Ya habéis visto lo que he durado en la primera partida. Pero no me digáis que este Roguelite, especie de Roguelite, no está interesante, tío. Es una mezcla de todo, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no vas acumulando las cosas, creo. ¿Vale? Sino que cada partida es un... Bueno, es un survival, no Roguelite. Es un survival. Roguelite sería que vas acumulando cosas. Aquí no vamos acumulando nada. Vale. El largo día se desvanece en la noche. El horizonte quema en la puerta del sol púrpura, pintando la ciudad en tonos cálidos carmesí. Hoy tu paciente también se quema... Se queda... Se quemó de la misma manera. La enfermedad lo devoró delante de tus ojos. Y todo lo que te ha... Todo lo que tenía que hacer era mirar con dientes apretados. O sea, después de un largo día vienes cansado, tu paciente se ha muerto. Cada uno tiene su pequeña historietilla de inicio, ¿vale? Aparca frente a un complejo de apartamento y descansa del cansancio de la cabeza del volante. Estás tan cansado de tu propia impotencia. Estás tan cansado de lo que te ha ocurrido, ¿vale? Cuando te levantas, el automóvil está rodeado de niebla imprenetrable. No escuchas un... Y se escucha un rumor repentino en la bruma. Como si alguien estuviera lanzando ladrillos contra la pared. Conducir hasta el garaje. ¿Vale? Los faros no se ven, no encienden, digamos. El motor no arranca tampoco. Apenas sostienes tu ira, sale y golpea la puerta por la fuerza, ¿vale? Por la fuerza a la puerta. Como el portazo que hemos escuchado, ¿de acuerdo? Con un crujido lamentable se desprende y cae al suelo. Su automóvil parece... Como si estuviera muy oxidado. Es que esa niebla, a parecer, lo ha deteriorado todo de la noche a la mañana, ¿vale? Es como si hubiera permanecido en el olvido durante medio siglo. Que te quedas fuera de la niebla, te encuentras en una calle llena de escombros y coche abandonado. Tiendas vacías de ventanas se extienden a lo largo del edificio. O sea, tiendas vacías de ventanas será que tiendas con ventanas rotas y demás. Darme prisa a la casa o entrar en una de las tiendas. Vamos a entrar a una de las tiendas. El aire está lleno de arrastre impenetrante desvanecido. El asfalto aproximado del camino hacia una basura que cubrís con grietas y brotando hierba. O sea, voy a ir zartándome esto un poquito, ¿vale? Voy a ir zartándome las acciones para no pegarme aquí. Se ve que te das cuenta y ve un perro salvaje en frente tuyo. Corre hacia el corredor lateral. Voy a intentar escaparme, ¿vale? Tú corres dentro del café para... ¿Vale? Al corredor de servicio. A ver si puedes escaparte. Romper la caja fuerte. La bestia no se retrasa. Habiendo corrido en una habitación y presión contra la puerta con todo tu cuerpo, espera que el perro dejara de rascarse la garra y salir. O sea, el perro está rascando la puerta. Yo voy a romper la caja fuerte a ver qué hay aquí dentro. Toma de una arquilla de la mesa por orienta. Como he puesto lo de ladrón, lo he podido hacer, ¿vale? He conseguido salir y bueno, ya vamos a donde estuvimos antes. Yo he conseguido salir sin herida con este personaje, por suerte, con mis decisiones. Y llevo una bolsa de deporte, un antiséptico y un guento curativo. Pues ni tan mal, tío. Este personaje ha salido bastante mejor que el otro. Mirad lo que llevo a cuesta. Pero eso lo puedo llevar en una mano. Vale, pero bueno. Ojalá pudiera haber llevado ese en el otro personaje. Esta a la espalda. Esto aquí, ¿vale? La bolsa se ve que tiene un pequeño hueco. A ver, ¿por qué me sale? Eso parece ser como un hueco de... Como si tuviera un arañazo, no se pudiera poner ahí. O porque tiene una limitación por algo. ¿Qué hay aquí en el suelo? El antiséptico que he encontrado. Me lo voy a llevar en el baúl pequeñito. Estos son como medicinas, ¿vale? Que antes no teníamos tampoco, como somos médicos. Pues encontramos este tipo de cosas, ¿ves? Un guento curativo. No sé por qué no me permite. A ver si pasa como con la madera. No, no se puede estaquear el unguento, ¿vale? Tenemos unas gasas, unos vendajes. Y tenemos antibióticos también. Éramos médicos. Tenemos esos objetos. Tenemos un poquito de ropa. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver si con este tenemos más suerte y sobrevivimos, gente. Vale, hemos encontrado el folleto. Para poder sobrevivir. De lujo. Y vamos a buscar aquí. Bueno, primera búsqueda no ha sido mala. No ha sido mala. Tenemos un poco de cuerda. Tenemos un poco de cristal que me lo voy a llevar también. Tenemos, bueno, esta tela que me voy a llevar esta que está en medio buen estado. Lo podemos rotar para meterlo en el inventario. Genial. Y qué más. Un poco de hilo sucio o gastado. Y un poco de chatarra. Botella esta la voy a dejar en el suelo de momento. No voy a gastar toda mi energía aquí porque quiero ir a buscar agua antes. ¿Vale? Voy a buscar un par de veces, eso sí. Vale, esto sí me hace falta. Ahora veréis. ¿Por qué me he puesto a buscar una lata? Porque ya me ha pasado que quiero hervir el agua porque el agua la coge sucia. Quiero hervir el agua y no llevo la lata. Entonces no puede hervir el agua. Y eso es un fastidio, tío, de cuidado. Vale, esta si la rompo se va a quedar como tela roja o tela amarilla. Tela roja. La comida podrida no la quiero. La tela esta a lo mejor la dejo. Voy a llevarme el cordel este, los cordeles estos. Voy a poner por aquí más cristales que me llevo. Otro mechero. No tengo mechero, sí tengo. Pero este está mejor. Por favor, quizás me deje este aquí y me lleve este. Vale. Tendría que ir a... Mira, aquí hay como un laguito. Aquí hay como agua. Espérate, a lo mejor aquí incluso... No me he dado cuenta. A lo mejor este aparece en un sitio que hay agua, ¿no? Vamos a movernos aquí. Después volveremos allí a la zona de apartamento. Vale. Vamos a... Lo primero que voy a hacer aquí es intentar coger agua. Que no puedo recoger agua, hombre. Recursos de agua. Pues no parece que haya aquí. Allí sí parece que hay. A lo mejor es que esto no es lago totalmente. Estamos con un pantanito, tío. Aquí te dice la cantidad de botín que hay y la seguridad que hay, ¿vale? Aquí hay mucha seguridad ahora mismo. Me he encontrado un gusano. Puede ser bueno. Para intentar luego pescar o cualquier cosa. Esto es para hacer candela. Lo bueno de este es que con la mochila que me he encontrado ahí al principio... Me va a venir genial. Bueno, tengo que descansar, tío. Es que ya no me queda energía. Y sigo sin encontrar agua, tío. Vale. Voy a fabricar algo. Para estacionarme. ¿Podría yo craftearme aquí la candela ya? No. Me falta... Me faltan ramas. No he encontrado ramas. A ver. Me queda un poquito de energía. Voy a intentar buscar ramas. Mira, bien. Vale. Puede ser que con esto consiga hacerlo. Solo tengo una ramita. Pero esto a lo mejor lo puedo escrachear en ramitas. Eso es. Ah, me faltan más. No me va a dar para otra búsqueda, ¿eh? La energía. Ahora voy a tener que descansar sin fuego. Bueno, vamos a descansar un poco. No demasiado. Ahí está descansando. Mierda. Hambre. Y deshidratación. Y deshidratación es lo que nos dice ahí. Y yo sigo sin agua. ¿Qué he encontrado? Fibra. Otro gusano. Pero no encuentro la madera para la candela, por ejemplo. Y hueso. Bueno, eso nos va a venir bien. Mira, voy a irme porque si no me voy a quedar sin agua otra vez. Y quiero jugar esta vez. Quiero jugarlo bien esta vez. Quiero jugar medianamente bien esta partida. Me vendría bien llevarme esto. ¿Qué dejamos? Las plumas pueden ser interesantes en un futuro, pero de momento no me van a interesar. Me voy a ir a la madera porque me es importante. El gusano también. Me los voy a llevar. Los huesos me parecen importantes. Sobre todo para fabricar. Y las setas podrían ser buenas para comer. Pero claro, ¿qué seta es buena? ¿Cuál es venenosa? Ese es el problema. Y esto es musgo, ¿no? Musgo curativo. Se podría usar para curar, ¿eh? Se puede utilizar para hacer pasta de curación. De lujo, tío. Esto estaría genial. A ver, el problema. He salido, como habéis visto antes, este ha salido con más cositas. Con un sitio, con más espacio. Todo muy guay. Pero habéis dado cuenta de una cosa bastante importante. No traemos armas, tío. No tenemos armas. Y creo que eso es un fallo gordo. En lo que tengo ahora mismo. No me puedo mover a ir allí, tío. A ver, aquí todavía hay agua, claro. Mira, aquí sí hay agua. Aquí sí hay una fuente de agua. Pues ahora es cuando me vendría bien hacerme el fuego. Vale, tenemos para hacer el fuego. De lujo, tío. Vale, ya tenemos la candela. No, descansar todavía no. Bueno, sí, vamos a fabricar esto. Como alarma voy a dejar los cristales. Aquí la seguridad de ese por cien. De momento está bien. Antes de descansar, antes de descansar, vamos a craftear agua limpia. Ahora que hemos podido coger agua. Ponemos el agua sucia. Necesitamos algo para calentarlo, ¿vale? Y algo para alguna olla, alguna cacerola para poder hervirla. Entonces, en este caso vamos a utilizar la lata. Vale, genial. Ya tenemos por lo menos agua. Vamos a beber. Vale, el personaje tiene sed, pero por lo menos la está aliviando. A ver si nos quitamos el deshidratado. Me lo voy a beber entero. El deshidratado ya se ha perdido. Vale. Ya tenemos el deshidratado quitado. Hmm. Voy a coger agua y me llevo la agüita, tío. ¿Qué ha pasado aquí? Se había como bugueado ahí de una postura. Vale, esto me lo tengo que llevar. Bueno, antes de llevármela voy a volver a hervirla. Ahora que aquí podemos, porque después en otros sitios, como no hay candela, a lo mejor no podemos. Me voy a llevar agua limpia, eso sí. La voy a llevar en esta mano. La candela no te la puedes llevar, lógicamente. Todo esto del camp no te lo puedes llevar. Pero llevamos uno de ramita, que bueno, uno de ramita no sé si llevármelo o dejarlo ya aquí. Ya que estamos aquí. De hecho estoy por recoger otra de agua sucia y llevármela. Porque no sé si por ahí voy a encontrar agua. Y es complicado. El agua no se puede stackear, ¿vale? Las botellas de agua, lógicamente, no las puede stackear. Vale. Genial, ya tenemos dos de agua limpia. ¿Veis? No se pueden stackear. Pero bueno, pues llevo un par de botellas de agua, por lo menos, y me voy a poner a buscar. Bueno, lo primero que habría que hacer es descansar. Y como es de noche, lo voy a aprovechar. Vamos a dormir más que descansar ahora, ¿vale? Dormir hasta las 3 de la mañana. Como la zona es segura de momento, esos saltitos que van ocurriendo es los cálculos que va haciendo el juego para cada paso de cada unidad que hay en el mapa, ¿veis? Ahí se nos viene un lobo para acá. Un lobo se está acercando a la zona. Lobo, un perro, o como lo queráis llamar. Vale, hemos encontrado algunas vallas. Espero que sean buenas. Esto lo voy a llevar en la mano porque lo puedo ir comiendo. Mira, tenemos algo de madera, bastante madera aquí, tío. Hasta que tenga armas, me la voy a llevar en la mano para llevar más cosas. Voy a comer. Daría bien que te dejara comer más de uno a la vez. O que comiera hasta que estuviera alimentado. Pero bueno. En principio, por lo menos, estoy esta vez estoy algo comido. Que sigo teniendo hambre. Y algo... Y tengo agua. Que eso ya es una... Una virguería, tío. Vale, más madera. Para aquí, para el campamento puede venir bien. Voy a seguir buscando madera. Vale, voy a encontrar una manzana en un estado regular, pero se puede utilizar para comérsela. Tened en cuenta que la búsqueda también consume energía, ¿eh? Y puede que haya vallas que no envenenen. Vamos a ver, yo me las estoy comiendo todas. O puede ser que en un momento de estos me salga un simbolito ahí, de que estás hecho por vos. El comer te da salud y te repone energía también, ¿eh? No mucha, pero te repone algo de energía. Estas setas me las voy a llevar por si puedo preparar luego algún tipo de comida. Luego intentaremos improvisar algún cardito de setas o algo. Podríamos intentarlo. A ver cómo funciona esto de experimentar. Vamos a echarlo un vistacito. A ver. Si yo pongo experimentar. Yo pongo agua y pongo esto. Pero es que no me deja aquí lo que quiero hacer. La combinación fallida de materiales. Lógicamente he perdido un material porque no sé cómo se puede combinar. Pero es que tampoco podía utilizarlo y lo... Oye, espérate. Taladro de arco para encender candelas. Y no necesitaríamos el mechero. Podemos hacernos un arco. Sabéis lo que es. Es como una herramienta para encender el fuego. Y nos podría venir muy bien, tío. Una aguja de sutura para coserme me vendría de lujo, tío. Que llevo antisépticos. Llevo de todo para curarme. Pero coserme podría estar bien. Pero claro, ¿por qué lo cambio por las setas? Después habrá que establecer una base. Pero ya habéis visto que movernos de un lado a otro. Cansa bastante. No sé por qué se ha puesto ahí. Me gusta que se ponga ahí. Porque puede ser que se caiga al suelo. Esa ranura es como que es una zona que a lo mejor lo que pongamos ahí se rompe y se cae. Podríamos hacerle un sombrero, pero creo que llevo un gorro. Lo que sí me puedo hacer es un cuchillo. Me voy a preparar uno con tela, un palo y cristal. Tengo una especie de navaja de cristal. Vale. La voy a llevar porque así tengo un arma. Aunque mi personaje no es muy bueno luchando. Si me pilla uno de estos perros... Me podré defender. Vale, algo ocurre. Estoy mojado, supongo. Sí. Ha empezado a llover. No estamos a cubierto. Lo estamos mojando. Tengo un perro ahí muy cerca. Me voy a ir moviendo. El por qué moverse corriendo. Por si te quieres alejar de alguna criatura que venga muy rápido a por ti. Aquí tenemos que descansar, si es así, gente. La seguridad de momento es 100%. Pero no sé yo qué deciros. Ese animal se puede acercar aquí, el lobo. Vámonos de aquí. El lobo me está siguiendo, tío. Ya, me pilló. Me pilló. Vamos a enfrentarnos a él. Ya estamos casi al lado, ¿eh? Ya estamos aquí. Batalla. Vale. Ataque rápido, por así decirlo. Vamos a intentar el ataque rápido. Señorita. No ha habido ahí daño. Menos 9. El lobo está herido en una pierna. Vale, de momento estoy teniendo suerte. Esto es lo que pasa que nos vamos a cansar. Cuando nos cansemos, tendremos que descansar para poder seguir atacando, ¿vale? Por eso lo de recuperar el aliento. Buah, me ha pegado un bocado en el cuerpo. Y es naranja, ¿eh? Cuidadito. Que me puede matar este bicho. Me ha tirado al suelo. El lobo. Me tiene destrozado, ¿eh? Me puede matar este bicho. A ver si muere ya el lobo. Me voy a restaurar ahora que se está restaurando él. He tomado un poco de aire. Es que no lo consigo matar, tío. Vale. He conseguido matarlo. He perdido el traje, ¿vale? Se me ha roto el traje y he conseguido 3 mordiscos. Después de matar al lobo. Así que... Espérate porque estoy herido. Una cosa buena. Vamos a matar al lobo. Al lobo no lo podemos llevar entero. O despedasarlo, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer. Lo voy a hacer carnicería. Y voy a sacar carne del lobo. Lo vamos a guisar. Lo podemos trocear aún más, la carne. Y sacarlo en trocitos de carne buena. Para cocinarlo. Y también la piel del lobo. Que puede estar bien. Lo que pasa es que hay veces que nos puede venir bien. A verlo... Nos podría haber venido bien. Ya he hecho más huesos de esto. A ver, no lo he llevado entero. Acuesta en una mano, ¿vale? Eso nos puede venir bien. Lo primero que tengo a mirar es el daño que tengo. Tengo un bocado ahí. Tengo otro bocado aquí. Esta se me parece mucho al Seven Day. ¿Vale? Y una mordedura en la cabeza también. Que no la estaré viendo. Pero tengo varias mordeduras. Vale, tengo algo de tela. Las voy a curar. Si veis aquí, esta está curada. ¿Veis? Esta aquí. Te dice con qué puedes curarte. Y te dice las complicaciones que pueden tener. ¿Vale? En este caso son mordeduras. La mordedura me la voy a tapar con... Bueno, me voy a poner vendas que tengo. De hecho, la de la cabeza para que no se me complique demasiado. Y me voy a poner una venda también. No me queda más, ¿no? Solo esas son las dos heridas que tengo. Vale. De lujo. Y vamos a ver cómo me puedo llevar yo lo que tengo del lobo aquí. La carne la voy a preparar. Tengo que buscar... Voy a buscar a ese encuentro madera. Para hacer el fuego. Sí, aquí he encontrado bastante madera. También he encontrado raíces curativas. Algo de fibra. Genial. Voy a poder craftearme aquí un fueguito. De lujo. Me encanta el tema de los inventarios y demás. Que está muy trabajado, tío. Me encanta ver... Este juego, cuando esté acabado y si le saco una traducción, no la que yo le he puesto... Por así decirlo, la que yo le he puesto con la aplicación. Una buena traducción. Este juego va a dar mucho, mucho, mucho que hay de que hablar, tío. De verdad. A ver qué hemos dicho. Vale, la candela, porque voy a craftear comida. Pisa de carne a la plancha. Puedo craftear más de una a la vez. Me gustaría... Que se pudieran hacer más de una vez. Pero no parece que te lo permita, ¿vale? Parece que se puede hacer más de una... Hay que hacerla de una en una ahora mismo, ¿vale? No ha funcionado. Pisa de carne, ¿no? No ha funcionado. Y la candela parece que no... A ver, otra vez. Uno de madera, uno de carne, el fuego. Vale, ahora sí se está haciendo. Antes que haga algún tipo de... De saltito extraño. Y ahora la carne cocinada. Se nos ha puesto aquí. ¿Vale? Esta está entre las dos ranuras. Lo tendremos aquí cocinado. Vale, genial. Ahora sí, vamos a seguir cocinando. Vamos a cocinar no toda la carne que podamos y nos la llevamos cocinadita para nosotros. Esta se ha establecido aquí. No podemos estaquear la comida como la carne, ¿eh? ¿Qué puede estaquear? Me voy a comer. Esto puede ser que me deces. Me ha bajado la temperatura. Pero es porque estoy... Porque estaba mojado. Vale, comida estoy bien. Pero este trozo de carne cocinado... Me lo voy a llevar. Está aquí. Bueno, el que estaba aquí ya me lo había comido. Me voy a llevar todos estos huesos. Esta raíz no tengo dónde meterla. No tengo dónde meter esa raíz. Voy a hacerme una antorcha, tío. A lo mejor la antorcha es una buena herramienta para pelear. Vale, tengo una antorcha. Se puede usar como weapon, ¿vale? Como arma. Hace poco daño comparado con el cuchillo. Pero a lo mejor le podemos dar mejor al pavo. A los enemigos. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tema de comida. No tenemos carpasada. ¿Será que se puede pescar? Luego. Ahora mismo no sé pescar. Voy a llevarme esto en la otra mano. No me deja llevarme esto en la mano. ¿Por qué? Encenderlo. La antorcha ha encendido. Ah, vale. Encendida sí me la puedo llevar. De lujo. Necesito ropa para el cuerpo, tío. No sé si... Si me hago agujas. E hilo. A lo mejor me puedo coser algún tipo de... Con esto y aguja e hilos. A lo mejor puedo hacer algo, tío. A ver si sale algo o se rompe. ¿Qué ha pasado? Combinación fallida. Lo he perdido todo, ¿vale? He perdido la piel de lobo. Lo he perdido todo. Bueno, vamos a ir hacia donde tenemos que ir. A ver qué podemos hacer. Vale, ya tenemos sed. Me dice que tenemos sed, ¿vale? Herida sucia en el hombre izquierdo. Se me ha infectado una herida, ¿vale? Y he perdido la... Las vendas por ponerlo en el sitio agujereado, tío. ¿Veis cómo yo sabía que eso tenía trampa? Las telas que tenía para vendas se han perdido por el sitio agujereado, tío. Maldita sea. Bueno, veamos qué puedo hacer por aquí. Se me ha infectado la herida, tío. Parece ser. No, ya está bien, ¿no? A ver. Bien alimentado. Esto es un texto de luz, ¿vale? Como tengo... Como que tengo luz. Madera. Mira, aquí hay comida. Me la voy a comer. Voy a comerme la manzana. No sé si llevarme estas uvitas, pero lo voy a cambiar por los gusanos, tío. Ya luego buscaremos gusanos. Ahora mismo me interesan más las uvas. Llevarme las uvas. Las plumas las voy a coger porque llevo ya algo. Y esto también para encender candelas. Bueno, gusanos puedo llevar ahora mismo, pero ahí sí me llevo... Mira, fibra. Puedo llevar los gusanos también. De momento hay sitio. Y el tema está ahora mismo que me preocupa el no llevar leña encima. Sin más de energía, no voy a llegar hasta allí. ¡Ey! Ojito. Aquí ha aparecido un grupo, ¿vale? De looters. Esto te pueden atacar también. Puede ser un enemigo que te puede atacar. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Voy a descansar una hora. Así recupero la energía. Simplemente una especie de camastro. Va hacia... Va hacia el norte. No parece que no haya... ¿Qué pasa en el cuerpo? No puedo retirarme la venda sin que... Daría igual lo que me haga. Al menos no sé. No es que no pueda, es que no sé de momento. Vale, me pide agua, pero ya voy a seguir hasta el campamento. Quiero verlo y que veamos en este vídeo por lo menos algo sobre el campamento. Que nos vamos a ir encontrando. Vale. Tú caminas por horas solo durante... Entre el frío y el... Y demás. Y ves un shelter en la distancia. Se ven figuras humanas en el muro. Pero todo parece... Parece que has despertado de un sueño... Parece todo sacado de un sueño... Ideal. ¿Qué no... ¿Cómo no podría? ¿Qué... ¿O qué otra cosa no podría hacer? ¿Tú solo podrías soñar este terrible mundo? Pues no. Tiene los ojos cerrados. Podría estar soñando este terrible mundo. No. Tiene los ojos cerrados y demás. ¿Vale? Vamos a ir al shelter. Vamos a acercarnos al shelter. El shelter es grande... Bueno. Está recibido, por así decirlo. Por una puerta de madera. A juzgar por los números... Chatarra. Que protege a los residentes locales. ¿Vale? Vamos a intentar entrar con cuidado. Dame una razón. En el próximo... Eh... ¿Por qué? La próxima flecha no debería atravesarte los ojos. Habla rápido. E ignora la pregunta y clama por... Y clama las gracias. Pregunta por Asylum. Introduce... Use fair in the wonder. Tienes que elegir tus... Palabras... Con cuidado. Eh... El ordinario de Wanderet... Se ha causado por la lluvia fuerte. Eh... Del camino del oeste. El oeste. Exactamente. Vale. El oeste. Sentinela de cuestión... Te mira con sorpresa. Es de ir lo primero que se te ocurre en la mente. Vamos a ver. Después de unos momentos de pánico... Eh... ¿En qué departamento de... ¿En qué departamento tal? Te están haciendo preguntas. Me están... Eh... Interrogando. Voy a resistir. Me acaban de pegar. Me están interrogando. Vale. Me acaban de cortar. De acuerdo. Ay... Vale. Muy bien. Tu nombre. Te he preguntado tu nombre. Decirle mi nombre. Mira ahí es Yuyu. ¿Eda? Eh... Unos... Trece... Más o menos. ¿De dónde vienes? Dile la verdad. To the squishy story... ...goes in the world. Eh... Anticipate las protestas Vamos a continuar Me han hecho un corte Pero no me han soltado Pero no me han dejado entrar en el cuartel Al entrar tú en la casa del líder Acompañado de los sentinelas Que te esperan más a ti Te asumes que tú necesitas buscar esto Vale, las energías suenan diferentes con el líder Este es ready to kill you spot Vale, estoy leyendo por ahí Pon tus manos, digamos Quita sus manos de tus hombros Y salta Salta sobre ellos Toma concedérselo No ha recibido nada El corazón de la niebla Me han dejado en la mierda Básicamente estoy en la mierda Me han dejado solo, sin nada No tengo nada Eso sí, podía entrar en el chéter todavía Puedo pescar aquí Porque aquí hay una zona de pesca Pero no tengo para pescar Me da miedo aquel bicho, tío Aquel personaje de allí Me está dando un poco de pánico, ¿vale? Voy a seguir buscando No quiero gastar mucha energía Me gustaría llegar al próximo punto Mierda, la herida, tío Se me ha olvidado Que me han herido esta gente ahí Perdidos perros asquerosos Vale, tengo una herida que se me ha infectado La vamos a tratar con esto Y tengo otro corte que me han hecho esta gente en la cara Que lo voy a vendar El problema es que ahora no me puedo vender esta Bueno, esta está tratada, ¿vale? Esta no se venda Esas son de tratamiento Vale, vale Me come la frutilla Y poco más puedo coger de aquí Si hago otra búsqueda y hay palitos Me puedo hacer una candelita aquí y aguantar Vale, pues mira Ni tan mal Oye, chavales Os iba a preguntar ¿Qué os parece el juego? Decídmelo por ahí por los comentarios Dejádmelo por los comentarios Realmente a mí me falta que esté traducido Porque me encantaría enterarme de la historia De todo Si es verdad que con los menú Hemos podido tirar un poquito Pero ahí en el shelter Ha habido cosas que no he sabido traducir No he querido complicarme la vida Y no la he traducido Así que Dejadme por los comentarios Si os gusta el juego Si os gustaría que traéramos una serie Cuando el juego Este un poquito más procesado Y que os ha parecido A mí me gusta muchísimo Me falta eso La historia, tío La traducción de la historia Entonces ya Me ganan Esperemos Que el desarrollador tenga tiempo Y le ponga algunas cositas De traducción Y nos vemos En el próximo vídeo Aquí en el manicomio Hasta la próxima, chavales ¡Suscríbete al canal!